hola gente bueno vamos a ver vamos a ver vamos a poner esto aquí bueno vamos a ir que vamos a picar por otro sitio porque como ya habréis visto en el episodio anterior resulta de que sí que he picado por otro sitio he encontrado más morres pero no pero no he terminado de en las mamorras no he encontrado nada entonces voy a bajar aquí a matar la araña esa y vamos a coger y vamos a picar aquí vamos a ver que nos encontramos por aquí a ver si encuentro otra mamorra y resulta de que no encuentro no encuentro llave encontramos más morra y no encontramos llaves para que queremos es que no sé no sé para dónde tirar no sé no sé no sé no no sé no sé no sé pero no sé no sé no sé no sé vamos a ver, porque mira, ahí tenemos otro a ver vamos a ver vamos a ver si lleva un cuadrado de eso a ver vamos a ver vamos a ver, para adelante a ver, si he cuadrado no sé qué quiere decir eso es que hay esto sí, pero es que eso no me vale a mí para nada eso no me vale a mí para nada no me vale a mí para nada vamos a ver aquí vamos a tirar ahora aquí abajo vamos a ver vamos a ver ok 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 vamos a subir para arriba o el que veo que o el que veo que veo que tiene que ser bajando aquí ok 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 ¿Dónde está ese que se mueve tanto? 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 ¿Dónde está ese que se mueve? ¿Dónde está ese que se mueve tanto? No, 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 no. No. No, no, no. Vamos a ver. Es que no veo con las rabinas estas. Vamos a ver qué hay por aquí. Es que no veo. Es que por aquí hay un montón de... ... 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 lo que pasa, lo que si que ya no se, ah esta aqui a ver, a ver que encontramos por aqui vamos a ver aqui nada a ver oi 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 a ver pues nada tampoco no, si no encuentro nada, si no encuentro nada si no encontramos nada, estoy harto ya de buscar por aqui no encontrar nada, yo no se, pero yo creo que dejaré la serie empezaremos otra porque no es el que, si ya no se que mas voy a buscar ok 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 ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién está aquí? ¡Vámonos! Paso de andar buscando... Paso de andar buscando más, ¿eh? Porque no encuentro nada. Estoy harto ya de todos los sitios donde voy y estoy no a encontrar nada. Nos vamos ahí. Si es que ya por más que... No sé cómo va a llover ahora. No sé... Y ya está. Salud. Vamos a coger el arco, lo vamos a venir aquí, al arco. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a mover. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Es que no sé, no sé ni lo que hacer. Vamos a ponerlo aquí, lo vamos a ponerlo aquí. Lo que no sé... Vamos a ponerlo aquí. no sé si picar aquí a ver si a ver si calando al otro sitio vamos a seguir picando aquí a ver vamos a seguir picando aquí a ver lo que lo que pasa suscribiros al canal le dais un like y comentáis y bueno nos vemos en el siguiente episodio un saludo